... Bien, Juanes Cachimbos, buenas tardes, los saludo el profesor Orlando Rocha nuevamente aquí para ver la continuación del tema de inferencias. Ya habíamos adelantado una serie de puntos al respecto, características de la inferencia, entre otros. Lo que corresponde ahora es ver en casos muy específicos cómo opera la inferencia en el marco de la comprensión lectora de manera muy particular. Y en ese sentido vamos a permitirnos desarrollar una serie de actividades ad hoc que van a decantar en la aclaración de todo el mecanismo inferencial en rigor. Son en realidad preguntas muy pequeñas, muy puntuales, actividades bastante precisas, pero que van a ser ilustrativas para continuar con el tema de la inferencia en la comprensión lectora. Así que arrancamos de inmediato, vamos a enfrascarnos en el ámbito de los textos y a partir de ello vamos a discutir la pertinencia del concepto de inferencia. Bien, señores, entonces aquí nos hablan de la comprensión lectora y la inferencia y se señala aquí en el título apenas el prototipo inferencial. El prototipo inferencial, ¿qué cosa es eso? Es el modelo. O sea, el modelo de inferencia regular, digamos, muy utilizado en la comprensión lectora. Y entonces hay una serie de cuestiones que tenemos que afinar aquí, ¿no? Tenemos que... sobre las que tenemos que reflexionar. Una de ellas es la vinculada con en qué momento infiero, ¿no? En qué momento infiero, cuándo estoy desprendiendo datos. Eso lo haces todo el tiempo, eso ya lo habíamos visto la semana pasada, incluso en el texto en inglés. Todo el tiempo estás razonando, utilizando las pistas para poder llegar a conclusiones satisfactorias. Y eso mismo se podría aplicar entonces en el marco informativo siempre reducido, que nos brinde el texto estándar, ¿no? Así que vamos a abordar el caso número uno para ver sobre qué trata. El caso uno dice acá, en un testamento hológrafo, un abuelo de 90 años, un abuelo nonagenario, le da, les hereda a sus cinco nietos, Ariana, Muriel, Lucio, Christopher y Darío, un edificio de cinco pisos, de tal modo que cada uno de ellos llega a vivir en un determinado piso. Sabemos que Ariana resulta propietaria del cuarto piso. Darío es dueño del segundo. Y Lucio vive más abajo que todos. Si sabemos además que Christopher reside debajo de Ariana, se deduce necesariamente que... A, Christopher vive debajo de Darío, Muriel vive debajo de Ariana, Christopher vive en el último piso y Muriel reside en el quinto piso. Bueno, me parece que aquí la respuesta es bastante obvia, ¿no? Son cinco nietos, a cada uno de ellos le toca un piso, ¿no? Acá lo colocamos al costado. Cada uno va a tener un piso en rigor, ¿no? Ariana resulta propietaria del cuarto piso. Acá ya tenemos un marco de referencia específico. ¿Sí? Aquí está Ariana. ¿Sí? Ariana. Entonces luego nos dice lo siguiente, ¿no? Darío es dueño del segundo. Acá está. Darío dueño del segundo. Darío, ¿sí? Es... Está en el segundo piso. Y Lucio vive más abajo. O sea, el primer piso vive Lucio. Nos queda ubicar entonces a dos. Muriel y Darío. Entonces, sabemos que Ariana resulta propietaria del cuarto piso. Darío es dueño del segundo y Lucio vive más abajo de todos. Si sabemos además que Christopher reside debajo de Ariana. Christopher, acá está Christopher. Muy bien. ¿Quién viviría entonces en el último piso? ¿Quién viviría entonces en el último piso? ¿Quién viviría Christopher? De ninguna manera porque él está debajo de Ariana. Christopher vive debajo de Darío. ¿Sí? Ahí tenemos los datos. Muriel vive debajo de Ariana. Eso es falso. Christopher vive debajo de Darío. También es falso. Vive encima. Muriel vive debajo de Ariana. No. Está en el último piso. Christopher vive en el último piso. Falso también. Muriel reside en el quinto piso. Esa sería la clave correcta. Ha sido asesinado el hacendado Butchard. Es el caso 2. Se sospecha del capataz. Del peón más anciano y de la viuda. Si hubiese sido el capataz, el crimen se habría cometido en el Zaguán. Si el culpable hubiese sido el peón más anciano, el asesinato se habría producido antes del mediodía. Si la joven viuda hubiese sido la asesina, la víctima hubiese muerto envenenada. Dado que el crimen se perpetró casi a medianoche, se concluye válidamente que alternativa A, el asesinato ocurrió en la mañana. B, el crimen se perpetró en el Zaguán. C, el peón más anciano es inocente. Y D, el victimario fue sin duda el capataz. La clave correcta sería la alternativa C. El peón más anciano es inocente. Ahora, hablemos un poco acerca de tipología inferencial. ¿Qué tipos de inferencias podemos nosotros detectar en el marco de la comprensión lectora? Bueno, en realidad hay varias, ¿no? Hay varias inferencias. Por ejemplo, una de ellas es la inferencia prospectiva. Aparece en la clasificación. La inferencia prospectiva es aquella inferencia, voy a señalarla aquí, es una inferencia que permite determinar con precisión o más o menos precisión el tiempo en el futuro en el que se va a realizar una acción, en el que va a ocurrir un determinado fenómeno, etcétera, etcétera. Eso es lo prospectivo. Ahora, la inferencia holística es una inferencia que tiene, por finalidad, detectar los errores, detectar los aciertos de manera global, ¿no? Es decir, en el marco de la lectura. En el marco de la lectura eso va a ser posible. Si es solamente un texto descriptivo, pues no sé, sería el tópico central, ¿no? Si hay, digamos, un discurso medio injurioso, con total seguridad, el tema es otro. Entonces, la inferencia holística es un tema, es un tipo de inferencia, perdón, que permite al lector obtener datos globales de la lectura. Y ahora esos datos que se desprenden de la lectura no es que el lector sea divino, ni mucho menos, ¿no? Son los datos los que nos brindan algún tipo de expectación, son los datos los que nos invitan a pensar a qué se refiere con el marco general, ¿no? De qué trata el texto, sobre qué discute el autor, eso es inferencia holística. La inferencia de datos, más bien, es bastante puntual. A partir de un dato concreto, la lectura tiene varios, varios datos, varias ideas. Escojo una idea y de esa idea me permito desprender más información. Y esa es una inferencia de datos, ¿no? Es un dato en concreto del texto. La inferencia causal, lo tienen ahí, es una inferencia que pondera la veracidad. La inferencia causal es la inferencia que pondera la veracidad, decía yo, porque se tiene que definir cuál es el factor, cuál es la causa por la cual ocurre un determinado fenómeno, se ejecuta una determinada acción, etcétera, etcétera. Entonces, es causal, ¿no? Porque es objetiva. El lector puede ser capaz de definir cuáles son las conductas que determinan, por ejemplo, casos de insomnio, ¿no? Depresión, etcétera, etcétera. Entonces, la causal busca eso, ¿no? Definir la causa. Inferencia léxica. Uno puede, a partir de ciertos vocablos o ciertas expresiones mayores, puede determinar el sentido contextual de un vocablo en concreto. Eso es inferencia léxica. Finalmente, la inferencia de la intención, queridos cachimbos, está asociada con los objetivos que persigue el autor de un texto, ¿no? Es el marco de objetivos, el marco de propósitos. Esa es inferencia de la intención, ¿no? ¿Qué tanta intención tiene esta persona de llamarte a las cuatro de la mañana? ¿Qué es ello? Ahí tenemos entonces, queridos cachimbos, los tipos de inferencia y preparémonos para la actividad posterior. Vamos entonces con la lectura inferencial. Dice lo siguiente. El terrorismo fascinó siempre a Albert Camus. Y además de una obra de teatro sobre el tema, dedicó buen número de páginas de su ensayo sobre el absurdo, el mito de Sísifo. A reflexionar sobre esa insensata costumbre de los seres humanos de creer que asesinando a los adversarios políticos o religiosos, se resuelven los problemas. Entonces, aquí en estas primeras cuatro líneas, queridos cachimbitos, el autor aborda, ¿no es cierto?, una de las obras, en realidad uno de los tópicos, ¿eh?, que despertaban sus hondas reflexiones, ¿sí? Se refiere él al mito de Sísifo, ¿no?, en el que reflexiona sobre esa insensata costumbre de los seres humanos de creer que asesinando a los adversarios políticos o religiosos, se resuelven los problemas. La verdad es que, salvo casos excepcionales en que el exterminio de un sátrapa atenuó o puso fin a un régimen despótico, los dedos de una mano sobran para contarlos. Esos crímenes suelen empeorar las cosas que quieren mejorar, multiplicando las represiones, persecuciones y abusos. No es el caso, ciertamente, de quienes, como acaba de ocurrir en Cambriels y en la Rambla de Barcelona, Ramblas de Barcelona, embisten el volante de una camioneta contra indefensos, transeúntes, niños, ancianos, mendigos, jóvenes, turistas y vecinos, tratando de arrollar, herir y multar al mayor número de personas. ¿Qué quieren conseguir demostrar con semejantes operaciones de salvajismo puro, de inaudita crueldad, como hacer estallar una bomba en un concierto, un café o una sala de baile? ¿Se trata de demostrar el desprecio que les merece una cultura que, desde su punto de vista, está moralmente envilecida porque es obscena, sexual y corrompe a las mujeres, otorgándoles los mismos derechos que a los hombres? Pero esto no tiene sentido, porque la verdad es que el podrido occidente atrae, como la miel a las moscas, a millones de musulmanes que están dispuestos a morir ahogados con tal de introducirse en ese supuesto infierno. Tampoco parece muy convincente que los terroristas del Estado Islámico o Al-Qaeda sean hombres desesperados por la marginación y la discriminación que padecen en las ciudades europeas. Lo cierto es que buen número de los terroristas han nacido en ellas y han recibido su educación también allí y se han regateado y se han integrado, perdón, más o menos en las sociedades en las que sus padres o abuelos eligieron vivir. Su frustración no puede ser peor que la de los millones de hombres y mujeres que todavía viven en la pobreza, algunos en la miseria, y no se dedican por ello a despansurrar a sus prójimos. La explicación está pura y simplemente en el fanatismo, aquella forma de ceguera ideológica y depravación moral que ha hecho correr tanta sangre e injusticia a lo largo de la historia. Es verdad que ninguna religión ni ideología extremista se ha librado de esa forma extrema de obcecación, ceguera, que hace creer a ciertas personas que tienen derecho a matar a sus semejantes para imponerles sus propias costumbres, creencias y convicciones. El terrorismo islamista es hoy el peor enemigo de la civilización. Está detrás de los peores crímenes de los últimos años en Europa, esos que se cometen a ciegas, sin blancos específicos, a bulto, en los que se trata de herir y matar no a personas concretas, sino a mayor número de gentes anónimas. Pues para que haya nobilidad y perversa mentalidad, todos los que no son los míos, esa pequeña tribu en la que me siento seguro y solidario, son culpables y deben ser aniquilados. Nunca van a ganar la guerra que han declarado, por supuesto, la misma ceguera mental que delatan en sus actos nos condena a ser una minoría que poco a poco, como todos los terrorismos de la historia, irá siendo derrotada por la civilización con la que quieren acabar. Pero desde luego que pueden hacer mucho daño y todavía, mucho daño todavía y que seguirán muriendo inocentes en toda Europa, como los 14 cadáveres y los 120 heridos de las Ramblas de Barcelona y sembrando acaso el peligro mayor de esos crímenes monstruosos sea que lo mejor que tiene Occidente, su democracia, su libertad, su legalidad, la igualdad de derechos para hombres y mujeres, su respeto por las minorías religiosas, políticas y sexuales, se vea de pronto empobrecido en el combate contra este enemigo, sinuoso, ignoble, que no da la cara, que está enquistado en la sociedad y por supuesto alimenta los prejuicios sociales, religiosos y raciales de todos y lleva a los gobiernos democráticos empujados por el miedo y la cólera que los presiona a hacer concesiones cada vez más amplias en los derechos humanos en busca de la eficacia. Para mí, las Ramblas de Barcelona son un lugar mítico. En los cinco años que viví en esa querida ciudad, dos o tres veces por semana íbamos a pasear por ellas, a comprar Le Monde y libros pedidos en sus kioscos abiertos hasta después de la medianoche. Los hermanos Goiti solo conocían mejor que nadie los secretos escabrosos del barrio chino, que estaba a sus orillas. Y Jaime Gil de Vietma, luego de cenar en el Amaya, siempre conseguía escabullirse y desaparecer en alguno de esos callejones sombríos. Pero acaso el mejor conocedor del mundo de las Ramblas barcelonesas era un madrileño que caía por esa ciudad con puntualidad astral, Juan García Hortelano, una de las personas más buenas que he conocido. Él me llevó una noche a ver en una vitrina que solo se encendía al oscurecer una truculenta colección de preservativos con crestas de gallo, birretes académicos y tiaras pontificias. El más pintoresco de todos era Carlos Barral, editor, poeta y estilista que, revolando su capa negra, su bastón medieval y con su eterno cigarrillo en los labios, recitaba gritos después de unos gins al poeta Bocángel. Esos años eran los de las últimas bloqueadas de la dictadura franquista. Barcelona comenzó a liberarse de la censura y del régimen antes que el resto de España. Esa era la sensación que teníamos paseando por las Ramblas, que ya eso era Europa, porque allí reinaba la libertad de palabra y también de obra, pues todos los amigos que estaban allí actuaban, hablaban y escribían como si España fuera un país libre y abierto, donde todas las lenguas y culturas estaban representadas en la disímil fauna que poblaba ese paseo por el que, a medida que uno bajaba, se olía y a veces hasta se oía la presencia del mar. Allí soñábamos, la liberación era inminente y la cultura sería la gran protagonista de la España nueva que estaba ya asomando en Barcelona. Era precisamente ese símbolo que los terroristas islámicos querían destruir derramando la sangre de decenas de inocentes al que aquella furgoneta apocalíptica, la nueva moda, fue dejando regados en las Ramblas. Ese rincón de modernidad y libertad, de fraterna coexistencia, de todas las razas, idiomas, creencias y costumbres, ese espacio donde nadie es extranjero porque todos lo son, y donde los queoscos, cafés, tiendas, mercados y antros diversos tienen las mercancías y servicios para todos los gustos del mundo, por supuesto que no lo conseguirán. La matanza de los inocentes será una poda y las viejas Ramblas seguirán imantando a la misma variopinta humanidad, como antaño y como hoy, cuando aquel arre terrorista sea apenas una borrosa memoria de los viejos y las nuevas generaciones se pregunten de qué hablan, qué y cómo fue aquello. Bueno, este es un texto de Vargas Llosa. Yo no estoy seguro de si hay una argumentación aquí, pero la pregunta gira en torno de una argumentación, ¿no? Y nos piden aquí que digamos cuál sería la mejor síntesis de este texto de Vargas Llosa, quien es un articulista frecuente en el país, ¿no? ¿Cuál sería entonces aquí la respuesta correcta? ¿Cuál sería el enunciado que mejor sintetiza el texto? A. La única dispensa del terrorismo se da o ocurre cuando se trata de derrocar a un sátrapa que vulnera los derechos de los ciudadanos. La cultura y la libertad y la tolerancia sufren un daño letal cuando es socavada, debilitada por las acciones irracionales de algunos fanáticos. Vamos en principio con esas dos. Dice aquí que la única dispensa, el único, digamos, punto de quiebre para expresar tolerancia con el terrorismo ocurre cuando se trata de derrocar a un sátrapa que vulnera los derechos de los ciudadanos. O sea, en ese caso, tenemos nosotros que dejar que exista el terrorismo, ¿no? Porque el terrorismo va a permitir que un sátrapa, imaginemos un dictador, sea derrocado. No, esa no es en absoluto la síntesis del texto. La cultura y la libertad y la tolerancia sufren un daño letal cuando es socavada por las acciones irracionales de algunos fanáticos. No es solamente un fanático. Aquí en el texto se habla de terrorismo, así de concreto, con todas sus letras. Entonces, esa no puede ser la clave. Aunque la inmensa mayoría de acciones terroristas padece de insania, insania es locura, algunas acciones terroristas muestran temple moral. Y finalmente, la sedicia terrorista puede infligir, infligir es causar daño, castigo, lamentables daños a la civilización, pero al final la cultura democrática se impondrá. Bueno, entonces la clave correcta ahí es claramente la alternativa D. La crueldad terrorista, la sedicia terrorista, puede infligir lamentables daños a la civilización, eso es cierto, pero al final la cultura democrática es la que se impone en palabras del autor. Vamos con la pregunta número 2. En la lógica de la argumentación de Vargas Llosa, Ramblas de Barcelona es un símbolo del progreso económico, del avance de la tecnología, de la ciudadanía libre, de la intolerancia religiosa. Bueno, si hubo personas caminando en la Rambla, en las Ramblas de Barcelona, y de pronto apareció un desadaptado en el lugar en el que no debía estar, porque se supone que eso está prohibido. Por ejemplo, las Ramblas de Barcelona, de alguna manera Vargas Llosa lo toma, o toma este lugar, con la finalidad de establecer un símil entre la situación actual y lo que era este lugar antes, el lugar, por supuesto, que se vio teñido de sangre. Se infiere entonces de manera razonable que las Ramblas de Barcelona simbolizan la ciudadanía libre, la gente caminando, sin miedo, a pesar que los terroristas ahí en Europa están muy bien organizados. Tres, Mario Vargas Llosa menciona al filósofo Albert Camus para poner de relieve que alternativa a el terrorismo fanático puede ser muy cautivante para la literatura o la filosofía. Bueno, como Vargas Llosa escribe este artículo, a Vargas Llosa le encanta el terrorismo, nada que ver. Y a su vez, por esa razón, Vargas Llosa menciona a Camus, las acciones terroristas son más perniciosas que los males que combaten. Eso es cierto, ¿no? Al final, el terrorismo se supone que así fue como apareció Sendero también, ¿no? Entre otros grupos terroristas, el ETA y qué sé yo, aparecen con la finalidad de combatir un mal, pero al final terminan siendo doblemente peores que el mal que ellos intentan combatir. Por esa razón, la clave correcta es la alternativa B. Y Albert Camus nos habla, por supuesto, acerca de ello. ¿Cuál de los siguientes enunciados son incompatibles con la argumentación de Mario Vargas Llosa? En rarísimos casos históricos la violencia terrorista se sustenta en un propósito moralmente encomiable. Por ejemplo, derrocar a un dictador, ¿no? Pero son casos muy marginales, casos muy periféricos, de manera que esto es compatible. El hecho de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres es una virtud de Occidente. Bueno, sí, no estoy seguro si habrá otras culturas en las que exista, digamos, una simetría de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? Algunos países occidentales probablemente, aunque por ahí el mal es otro. El fanatismo obcecado, el fanatismo enseguecido es una deplorable lacra que se encuentra en toda forma de ideología extremista. Es cierto, en realidad se le tiene que combatir, no es que si es terrorista hay que dejarlo ser, ¿no? En amor, digamos, en honor a la tolerancia. Y finalmente, cuatro, el terrorismo ilamista encuentra su justificación en la pobreza extrema que existe en el mundo musulmán. Esa es la clave, ¿no? O sea, solo cuatro. Alternativa C. Seguimos con la pregunta número cinco, son ocho preguntas en total. Teniendo en cuenta la información desplegada en el artículo de Mario Vargas Llosa, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Y entonces arrancamos. Los sinmosos ataques terroristas son una respuesta en contra de los prejuicios raciales propios de los países occidentales. Eso es abiertamente falso. La pérdida de la fe en los valores democráticos es el mayor peligro de los monstruosos ataques terroristas en países occidentales. Esto sería verdadero. La pérdida de la fe en los valores democráticos es lo que finalmente le da mayor permeabilidad a la política y a los grupos terroristas extremistas. Y finalmente, debido al atentón en Barcelona, se va a perder el espacio democrático que habita en el país español. Eso sería falso. Es uno de tantos lugares. La clave correcta es dedo. Vamos con la pregunta número 6 entonces. Se infiere que el terrorismo islamista busca afianzar un modelo de sociedad igualitaria, cerrada, heterogénea, dinámica, con total seguridad, es una sociedad cerrada a cualquier tipo de cambio. Todo está asignado por lo religioso y además es un grupo muy bien cohesionado. Entonces, el modelo de sociedad que ellos buscan es un modelo de sociedad que no sea abierta al mundo, pues finalmente ellos sí consideran que tienen enemigos y que ellos están combatiendo contra esos enemigos. Pregunta número 7 de acuerdo con Mario Vargas Llosa el terrorismo islamista es el peor enemigo de la civilización porque esgrime fanatismo e intolerancia desencadena pobreza e ignorancia lucha contra la intolerancia religiosa defiende los valores tradicionales. ¿Cuál sería la clave correcta aquí? O sea, nos están pidiendo esa realidad es una pregunta de inferencia causal, esgrime fanatismo e intolerancia desencadena pobreza e ignorancia no tiene nada que ver la clave correcta aquí es con total seguridad la alternativa A esgrime fanatismo e intolerancia entonces no hay nada que no esté en el marco de la línea de los terroristas si te sales un poco del foco simplemente mueres en el caso de los grupos como ISIS por ejemplo son grupos muy radicales no hay manera de poder dialogar con ellos te arrancan la cabeza con un cuchillo de guerra y es lo que hay se infiere que Mario Vargas Yosa emplea el término aquelarre literalmente aquelarre es concilio de brujas es la reunión de brujas entonces el término aquelarre para resaltar el carácter del movimiento terrorista irracional popular religioso hermético hermético es cerrado cerrado blindado la clave correcta es A irracional bien jóvenes vamos ahora con la sección B vamos a resolver los textos rápidamente todos los que podamos resolver en esta parte B bueno la mayoría son textos lineales solo un texto un texto mixto ese texto lo vamos a recoger luego y luego los textos en inglés entonces vamos con el texto número uno dice aquí lo siguiente ojo con eso es un texto objetivo el texto es positivo no hay más que discutir aquí según la organización mundial de la salud la OMS aproximadamente el 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años estás dentro de ese grupo corre el riesgo de perder audición por sus hábitos de escucha con caos y auriculares algo más de mil millones de personas sobre todo de países desarrollados además aproximadamente el 40% se expone a ruidos demasiado altos en locales de ocio como bares y discotecas a menos de que se implementen políticas de salud pública eficaces la entidad estima que una de cada 10 personas sufrirá de audición discapacitante para el año 2050 el doble que ahora los sonidos fuertes pueden producir sordera o pérdida de audición ¿por qué razón ocurre esto? ¿por qué razón los sonidos fuertes generan sordera o pérdida de audición? porque dañan células especializadas de la cóclea que se llaman células pilosas estas células las tenemos entre 20.000 y 30.000 y le ocurre que estas células se van perdiendo no solamente por el ruido fuerte sino también por el paso de los años y son células que no se pueden regenerar no se renuevan entonces vas perdiendo vas perdiendo la audición las células pilosas porque dañan células especializadas de la cóclea una parte muy sensible del oído interno cada uno nacemos con entre 20.000 y 30.000 células receptores del sonido y con esas tenemos que vivir toda la vida explica Isabel Varela Nieto experta en neurobiología de la audición y jefa del grupo Siberer dedicado a enfermedades raras cuanto más alto esté el volumen y mayor sea la duración del sonido peor será el deterioro por eso los expertos instan estimulan incitan a limitar tanto la intensidad como el tiempo de escucha quien oye 15 minutos de música a 100 decibelios por un reproductor personal sufre una exposición similar a la de un trabajador industrial que escucha 85 decibelios explica el documento de la OMS en febrero la misma organización emitió junto a la Unión Internacional de Telecomunicaciones nuevas directrices para los fabricantes de reproductores de música diseñadas para proteger a los usuarios recomendamos incorporar funciones en los móviles y dispositivos que informen al usuario sobre los decibelios que esté escuchando y cuánto sonido ha consumido en el día y la semana explica Chili Chad ortorrinolaringóloga y responsable del programa de la OMS para la prevención de sordera y pérdida de la audición la gente podrá saber cuánto escucha para controlar lo que se expone también proponen incorporar funciones de seguridad automáticas como reductor de volumen me parece que el celular ya tiene eso que se active cuando se haya superado el margen recomendado de exposición bueno esto es lo que hay entonces ya sabes si eres una persona dada a escuchar la música del smartphone a través de cascos a través de auriculares bueno eres en realidad una potencial víctima de pérdida de audición no necesariamente sordera completa así como hay tipos de ceguera hay tipos también de sordera personas que escuchan bajo por ahí algunas que utilizan algún micro que tienen implante coclear y otras que simplemente no oyen nada ahora nos están indicando en efecto que el hecho de perder la audición está vinculado con la pérdida de células pilosas que son células que se instalan en células que se instalan en el oído interno tenemos el oído externo oído medio oído interno en el oído interno donde hay una cóclea y esa cóclea a su vez está asociada con el estribo que es un huesecillo que le da cierta movilidad a la energía acústica simplemente estas células van muriendo poco a poco y son células que no se pueden regenerar son células que alguna vez que mueren ya murieron y no hay manera de poder incrementar el número hay que tener mucho cuidado con el uso de los smartphones y sobre todo de la música y de alto volumen eso puede generar algún tipo de complicación el autor fundamentalmente tiene la intención ¿de cuál es la intención? A exigir a los fabricantes no hay ninguna ninguna intención de exigencia así que la A no puede ser ni a bala informar puede ser porque informa reprochar menos no hay ningún reproche aquí hacer conocer nos quedamos entre la B y la D informar sobre los esfuerzos que realizan la OMS y la UIT para evitar que los jóvenes de los países desarrollados sufran desordero porque eso no pasa únicamente por los dispositivos móviles y bueno ahora vamos con la alternativa de hacer conocer un informe advirtiendo que escuchar música con volúmenes altos es un grave riesgo para la audición esa es la clave la clave sería la alternativa de la palabra exposición que connota cuál sería la palabra que mejor se vincula con exposición acá es exponer en realidad ni siquiera es exposición han debido colocar un verbo exposición exponer la palabra exponer que es un verbo que connota afronte letalidad recepción peligro aproximadamente el 40% se expone a ruidos demasiado altos en locales de ocio como bares y discotecas aquí la clave correcta en el caso de exposición es peligro porque te puedes quedar sordo exponer peligro pregunta número 3 para menguar la cuantía de la sordera que afectaría especialmente a los jóvenes las autoridades pertinentes deben tomar medidas urgentes como exigir a los propietarios de los locales de ocio que en sus ambientes prohíban el ingreso de motociclistas con cascos y auriculares censuren la música interpretada con instrumentos electrónicos ¿qué tiene que ver eso? retiren aparatos electrónicos que requieren micros y parlantes y finalmente informen los decibelios de la música que emiten sus aparatos la clave correcta sería la alternativa de nuevamente se infiere que las nuevas directrices de la organización mundial de la salud y de la unión internacional de telecomunicaciones serán efectivas siempre y cuando los fabricantes de los reproductores de música cumplan con las recomendaciones las autoridades conozcan los decibelios que emiten los reproductores de música alternativa C de los reproductores de música alerten a los usuarios los decibelios que emitan entonces en este caso estas nuevas pautas prescritas por la organización mundial de la salud y la unión internacional de telecomunicaciones van a ejecutarse de forma efectiva eso es lo que nos está diciendo la pregunta y eso es lo que debemos deducir pero tiene que haber alguna condición para que eso pase yo no puedo por ejemplo colocar bueno tengan cuidado con escuchar altos decibelios porque va a hacer daño y se acabó el asunto las directrices estas pautas van a poderse ejecutar si y solo si existe un control y si hay control la clave es la B los usuarios de reproductores de música controlen los decibelios que escuchan pregunta número 5 si una población aledaña al aeropuerto estuviera expuesta a la escucha constante de ruidos con un volumen igual o superior a los 85 decibelios probablemente o sea que pasaría si una persona vive al costo del aeropuerto y entonces va viéndose expuesta a aumento en el nivel de decibelios igual o superior a 85 dice acá bueno si este sería el escenario nuevo cual sería la prueba correcta acá necesitará más otorrinolaringólogos para diagnosticar el incremento de su sordera exigirá que inmediato se cumplan las directrices emitidas por la OMS y la UIT será afectada dice acá por el incremento de individuos con una audición discapacitante y finalmente reclamará más médicos especializados para atender el número el aumento de la sordera ¿no? entonces si viviera al costado de un aeropuerto con total seguridad su sistema auditivo se va a haber dañado ¿no? porque está ahí pues al costado de esos ruidos espantosos ¿no? entonces la clave correcta aquí sería la alternativa B exigirá perdón la alternativa C será detectada por el incremento de individuos con una audición discapacitante ¿no? porque no se habla de un individuo sino de una población era lo que me faltaba decirles ¿no? si es población son varias personas y estas van a evidenciar un incremento en su audición porque están viviendo bajo permanente ruido ruido molesto ¿no? y finalmente la relación que existe entre audición discapacitante y las nuevas directrices de la OMS y la UITEP es de causa-consecuencia consecuencia-causa efecto-efecto problema-tratamiento la clave correcta es la A causa-consecuencia ¿no? o sea las nuevas directrices se supone que van a permitir que la audición discapacitante no ocurra ¿no? causa-consecuencia entonces bueno vamos ahora con el texto número 2 dice lo siguiente acá C aunque debo admitir que tengo poca confianza en las pruebas tradicionales ontológicas cosmológicas teleológicas de la existencia de Dios creo en cambio que existe un argumento empírico o inductivo que no puede ser descartado tan fácilmente tan difícilmente me refiero a los hechos de la experiencia religiosa ha habido y todavía hay millones de creyentes sinceros en la existencia de un Dios personal en todas las épocas en todos los climas en las culturas más diversas ha habido gentes que han experimentado la realidad de Dios en los momentos de la oración de culto o ocasionalmente de éxtasis místico ¿quiere usted decir que millones de personas no pueden equivocarse? le pregunta C o perdón A y C responde precisamente por lo menos es sumamente improbable que estén equivocados por completo pudieran estar todos engañados y C responde usted no diría que todos podemos estar engañados al creer en la existencia del sol ¿no es así? lo admito como posibilidad lógica pero como tenemos una enorme cantidad de pruebas acerca del sol es en sumo grado probable que este exista objetivamente nosotros podemos ver el sol sentimos su calor percibimos los incontables y varios efectos de su radiación nuestros sentidos realmente ofrecen amplio testimonio en este caso C replica usted confía en sus sentidos externos sin mayor reticencia ¿por qué no confía igualmente en el sentido interno? la experiencia inmediata incluye no solo datos sensoriales sino también pensamientos efectos emociones y sentimientos y justamente del mismo modo que los datos sensoriales confirman la existencia del sol y las afirmaciones acerca de la realidad física casi generalmente los datos de las experiencias religiosas confirman la existencia de un dios personal o de alguna realidad espiritual francamente dice mi sentido interno empleo su frase con reservas no registra nada de ese tipo C responde algunas gente son ciegas y aún algunas que pueden ver no logran apreciar la belleza algunas obras de arte usted tendrá que convenir que esto es una limitación personal la existencia del sol podría confirmarse aún cuando todos los seres humanos carecieran de vista sí pero las pruebas sensoriales que confirman la existencia de dios perdón del sol no pueden ser explicadas en ninguna otra forma razonable aceptable que asumiendo la existencia del sol esto es ese cuerpo astronómico a una distancia de la tierra de 8 minutos de cerca de 6.000 grados de temperatura en la superficie los datos de la experiencia religiosa sin embargo pueden ser explicados satisfactoriamente dentro de una concepción naturalista del mundo la plaz sostenía que no necesitamos la hipótesis la hipótesis teísta o deísta para dar cuenta de los datos cosmológicos de un modo similar la psicología moderna y las ciencias sociales pueden dar cuenta de la experiencia religiosa sin recurrir a hipótesis trascendentes muy bien aquí trascendente no es sinónimo de relevante mucho cuidado ahí vamos entonces ahora con la pregunta número 1 pregunta número 1 de este textito nada menos que de Herbert Fayl empirismo versus teología y dice así el asunto que debaten ahí se gira en torno a la posibilidad de la experiencia de Dios durante la oración la experiencia de Dios en todas las épocas y variadas culturas la experiencia religiosa como prueba de la existencia de Dios esa sería la clave correcta alternativa C pregunta número 2 pregunta número 2 en su primera intervención se descarta las pruebas tradicionales de la existencia de Dios vamos con la alternativa A pues como él millones de creyentes están seguros de que estas no son pruebas B porque a diferencia de esta la experiencia religiosa conduce al éxtasis místico C para introducir un argumento más al alcance de millones de creyentes sinceros y D porque considera que estas son menos convincentes que la experiencia religiosa entonces la clave correcta aquí que es que se descarta las pruebas tradicionales de la existencia de Dios porque en su perspectiva él considera que estas pruebas son poco convincentes no convencen mucho tienen sus fisuras en comparación con la experiencia religiosa propiamente dicho pregunta número tres se deduce que para la experiencia religiosa es explicable desde el punto de vista científico solamente es posible en los creyentes sinceros también se experimenta en las ciencias sociales es consistente congruente con la hipótesis trascendente la experiencia religiosa para A es explicable desde el punto de vista científico porque A en realidad lo que considera es que tanto la psicología como las ciencias sociales permitirían explicar estos fenómenos sin necesidad de buscar algo así como una especie de información trascendente ni nada por el estilo entonces la clave correcta sería la alternativa en la pregunta número tres alternativa es explicable desde el punto de vista científico cuatro la experiencia de la realidad de dios es refutada por A fundamentalmente con el argumento de que la place descarta la hipótesis teísta o deísta para explicar los datos como lógicos la psicología y las ciencias sociales niegan que se produzca esta experiencia la concepción naturalista admite como real la experiencia religiosa trascendente y finalmente esta experiencia no responde a ningún supuesto que trascienda la realidad natural pregunta número cinco en el texto el término ciego se refiere a alguien incapaz de experimentar la realidad de dios que solamente experimenta la realidad del sol que puede apreciar la belleza solo con el tacto a alguien con un agudo sentido interno para apreciar a dios a pesar de no ver entonces cuál sería la clave ciego se refiere a alguien incapaz de experimentar la realidad de dios la experiencia religiosa cuando el individuo dice no eso no es para mi yo no creo en dios es lo que se está perdiendo por esa razón la clave es la a el ciego se refiere a una persona incapaz de experimentar la realidad de dios vamos ahora con la pregunta número seis el argumento empírico o inductivo es consistente para c porque en qué consiste este inductivo no ir evaluando casos particulares atomizando digamos las hipótesis hasta que finalmente tú puedes marcar un ápice de generalidad ese ápice de generalidad puede ser considerado como un mal procedimiento en términos epistemológicos pero es lo que hay el argumento empírico inductivo es consistente para c porque permite este probar la certeza de la existencia de dios si efectivamente se supone que todo se reduce a pruebas b se sustenta en su experiencia personal de la realidad de dios c incluso a lo asume porque se sustenta en el sentido interno y finalmente d es objetiva como la existencia del sol y de la realidad natural aquí nuevamente la clave correcta es la alternativa a si el argumento empírico inductivo es consistente para c porque permite este probar la certeza de la existencia de dios vas y buscas y hurgas que se yo vas viendo pistas particulares porque en eso consiste el método inductivo la claveza pregunta número 7 si se asumir el punto de vista de A respecto de la experiencia religiosa A consideraría plausibles es decir admisibles las explicaciones de la psicología moderna y las ciencias sociales reconocería que solo el sentido interno y no el externo es confiable para esta experiencia concordaría con este en que esta experiencia confirma los datos de la experiencia sensible y finalmente desdeñaría o despreciaría las pruebas tradicionales como adecuadas para explicar la existencia de dios muy bien en este caso concreto si se tomara partido por la propuesta de A respecto de lo que implica la experiencia religiosa lo más probable es que esté de acuerdo en lo que sea que fuere estamos de acuerdo con la experiencia religiosa la coincidencia o el punto de coincidencia entre C y A es que este este último o para este último los datos recogidos o recolectados van a permitirnos tener un soporte empírico mucho más sólido entonces confirmaría los datos de la experiencia sensible alternativa C bien señores entonces ahora vamos a resolver el pasaje 2 ustedes van a tener un pequeño vocabulario el pasaje 1 tiene su propia traducción de manera que la complejidad mayor la vamos a detectar en el texto número 2 tienen ustedes un texto 3 pero ese texto 3 ya lo hemos resuelto en las primeras semanas porque se ha convenido colocar ese texto 3 ahora en esta semana es básicamente para que ustedes puedan repasarlo ya visto y que puede haber más o menos como van con la internalización de estructuras el vocabulario básico etcétera etcétera por esa razón me he permitido desarrollar este texto de aquí que es un texto bastante simple pero que incluye alguna información que no hemos visto entonces vamos a desagregarlo en algunas ideas que son bastante puntuales empecemos entonces con la primera de ellas the water cycle the water cycle ¿no? the water cycle is a way that water moves all around the earth ¿no? desde aquí tenemos un verbo principal voy a resaltarlo con rojito is que es a water que es cycle ¿no? la palabra water es agua la palabra water es agua la palabra cycle es ciclo ¿sí? entonces tenemos aquí que el ciclo del agua is es away away puede ser manera forma manera forma es uno de los tantos sentidos de la palabra away ese sentido acá that la palabra that ya lo sabes que funciona en rigor como un conector subordinante ¿no? that water es una de las formas en que el agua moves aquí tenemos un verbo subordinado lo voy a colocar aquí se mueve all around the earth all around the earth ¿sí? que cosa es all es todo around alrededor de the earth la tierra entonces completando la idea es the water cycle is a way that water moves all around the earth el ciclo del agua es una forma en que el agua se mueve alrededor de toda la tierra ¿no? eso es earth que es el nombre propio del planeta tierra ¿sí? ya saben around the world around alrededor ¿no? all es todo entonces esa es la primera idea ¿no? que el ciclo del agua es una forma en que el agua se mueve alrededor de toda la tierra it never stops it never stops que cosa es never es nunca y el verbo principal ahí es stops de esa primera oración ¿no? it never stops lo tenemos aquí never stops nunca se detiene and does not really have and does not really have esta oración voy a permitirme sacarla mejor ¿ok? para que ustedes más o menos vean ¿de qué va? en primer lugar it que es el sujeto y el verbo principal aquí es stops ¿no? stops como decir se detiene y luego voy a colocar aquí el never que es un adverbio nunca se detiene voy a permitirme colocar de celeste esto and este sería el conector ¿no? el conector y luego does este es el verbo auxiliar not really not really have not really have ¿no? voy a colocar aquí el verbo es este de aquí esto que estoy subrayando ¿no? el verbo auxiliar es el verbo principal que es tener entonces ¿cómo interpretamos esto? really es realmente not es no entonces es realmente no have tiene ¿qué cosa? ¿qué es lo que no tiene? a beginning beginning es decir un inicio un comienzo or o an end o un final un inicio o un final listo es lo que tenemos it is like a big circle it is like a big circle ahí el verbo principal ¿cuál es? el verbo principal aquí es is nuevamente el verb to be es necesita el sujeto aquí está el sujeto es like aquí like funciona como un conector comparativo ¿sí? o sea funciona como eso como como es como un gran círculo we will describe voy a permitirme colocar ahora sí acá abajo we describe it aquí el verbo principal es describe o sea nosotros aquí está el sujeto el we el pronombre de primera persona plural nosotros describe it nosotros lo describimos nosotros lo describimos ahí está la correspondencia ahí en cruz en aspa describe es el verbo describir it es el lo el pronominal lo we will describe dice aquí este will es el auxiliar de futuro entonces we will describe se entiende como lo describiremos lo describiremos by starring by starring empezando by starring empezando with con water water con el agua that is the land that is on land on land estamos de acuerdo that is on land o el agua que está en la tierra muy bien entonces aquí la cosa es bastante clara nos están diciendo que el ciclo del agua es una forma en la que el agua se mueve alrededor de de la alrededor de toda la tierra nunca se detiene y realmente no tiene un inicio o un fin por eso es un ciclo it is like a big circle es como un gran círculo lo describiremos empezando con el agua que está en la tierra for example water that resides el agua que se encuentra que reside in the ocean en el océano or in a lake o en un lago lake es lago somewhere on the surface of the ocean somewhere literalmente sería alguna agua o algún agua pero como así no funciona en castellano lo tendríamos que traducir como parte del agua on the surface en la superficie of the ocean del océano vean ustedes nuevamente ese will will evaporate se evaporará este due to due to que es debido a es un conector causal debido a heat vamos a colocar por aquí una pequeña flechita esto es calor from the sun del sol ¿si? entonces parte del agua de la superficie en la superficie del océano se evapora se evaporará debido al calor del sol when it evaporates it turns ¿no? cuando se evapora ¿si? cuando se evapora it turns se volverá into vapor water se volverá vapor de agua and goes up into the atmosphere ¿no es cierto? y subirá a la atmósfera ¿eh? this vapor water gets together with a lot of other vapor water and turns into clouds ¿no? el vapor de agua se junta con mucho de otro vapor de agua y turns se convierte la palabra turns into clouds ¿qué cosa es? nubes nubes ahí lo tenemos clouds move about the earth las nubes se mueven sobre la tierra with the weather and they are so full of water esta idea es la que me interesa que ustedes vean y owns que es una vez que una vez que they are so full están repletas están muy llenas eso es so full of water de agua they drop el verbo drop ya lo hemos visto es soltar dejar caer soltar dejar caer entonces aquí they drop the water las nubes que están llenas repletas de agua dejan caer o sueltan the water el agua to earth a la tierra in some form en alguna forma of precipitation de precipitación it could be rain puede ser lluvia no podría llover snow nevar sleet or hail when the water heats the earth it may fall right back into the ocean or feed a flower or be snow on the top of a mountain ¿no? ¿cómo interpretamos eso ahí? de nuevo nos habíamos quedado en it could be rain ¿no? it could be rain puede ser lluvia snow nieve sleet agua nieve or hail o granizo ¿sí? entonces esto voy a colocarlo aquí al costado rain que es lluvia la palabra snow que es nieve nieve la palabra sleet que es agua lluvia y la palabra hail que es granizo when the water heats cuando el agua golpea the earth la tierra ¿no? it may fall right back puede caer puede caer nuevamente into the ocean al océano o en el océano or feed a flower o alimentar una flor or be snow on the top of a mountain o ser nieve nevar en la cima de una montaña eventually eventually puede ser traducido como eventualmente pero aquí es finalmente finalmente eventually this water esta agua will acá nuevamente el futuro will evaporate se evaporará and start y empezará the whole cycle again el ciclo completo el ciclo total de nuevo otra vez ¿no? y por esa razón dice que no tiene un inicio ni un fin pues bien señores el texto está bastante concreto puntual y la temática es el ciclo del agua vamos entonces con las preguntas de opción múltiple de inmediato ahí tenemos el vocabulario ¿sí? ahí tenemos el vocabulario para que ustedes puedan orientarse un poco aquí está luego ya lo revisan y vamos entonces con las preguntas ¿qué es el tema del pasaje? la energía la energía del agua B the types of water los tipos de agua C la historia del agua D el ciclo del agua esa es la clave correcta entonces dice lo siguiente aquí ¿no? me voy a permitir citarlo when it evaporates cuando se evapora it turns into vapor waters ¿no? se convierte se vuelve vapor de agua ¿no? entonces ¿qué connota? regulation regulación progression progresión conversion conversion transaction que es transacción la palabra correcta es la alternativa C conversion ¿sí? from the water cycle del ciclo del agua we can infer that podemos inferir que el volumen del líquido del agua líquida perdón es constante el volumen del agua líquida es constante water takes different forms el agua takes es tomar to take es tomar entonces aquí sería toma different forms formas diferentes on earth en la tierra alternativa C the rains falls because the clothes move ¿no? las lluvias caen eso es to fall que es caer que es caer entonces aquí sería the rain la lluvia falls cae because porque the clouds move ¿qué cosa es cloud? cloud cloud es nube move se mueve y finalmente alternativa D water vapor becomes solid due to heat ¿no? el vapor de agua se convierte en sólido debido a heat el calor el vapor de agua se vuelve sólido debido al calor la clave correcta ¿cuál sería? ¿cuál sería? si nos están diciendo que en realidad puede llover puede haber granizo nieve etcétera etcétera eso quiere decir entonces que el agua puede tomar diferentes formas en la tierra ¿no? la clave es la alternativa B de nuevo sobre el ciclo del agua it is inconsistent es inconsistente with reading con la lectura to affirm afirmar that que this system este sistema has tiene an end un fin un término because porque bueno nos están diciendo que es un ciclo pues es como un gran círculo ¿no? y si es un gran círculo esa es la metáfora que se utiliza no tienen ni inicio ni final entonces vamos con la primera la primera alternativa this process este proceso is es like como a great circle un gran círculo that is este that is podríamos traducirlo literalmente como esto es es un conector de aclaración ¿no? es decir es decir it lack ya hemos visto el verbo to lack que es carecer o sea carece beginning the inicio and end this is the end de inicio y fin bueno y la clave es esa ¿no? por esa razón no se puede decir pues que tiene un final tiene un término ¿no? water state el estado acuoso el estado del agua has a beginning and and end tiene un inicio y un final then entonces ¿sí? o luego también puede ser etc en las preguntas de extrapolación lo hemos encontrado como entonces entonces y puede ser eventualmente también luego conector temporal ¿no? entonces acá es luego it takes toma another form otra forma alternativa c the clouds move las nubes se mueven around the earth alrededor de la tierra with with the weather with the weather and then rain ¿no? con el clima ¿sí? and then rain y luego llueve ¿no? debió ser and then it rains ¿no? it starts it starts empieza on earth o comienza en la tierra continues in the atmosphere continúa en la atmósfera and ends on earth y termina en la tierra la clave correcta es la alternativa A sin ninguna duda y finalmente if the sun disappeared no sea si el sol desapareciera tomorrow mañana alternativa A water the water cycle el ciclo del agua could have an end podría tener eso es el could que es poder y eso ya te lo he explicado podría have tener un final un término ¿no? be the water cycle el ciclo del agua would work the same o sea acá podríamos traducirlo como trabajaría igual ¿no? ¿sí? pero aquí metafóricamente se entiende cómo funcionaría igual como to work es esto ¿no? trabajar literalmente sentido básico the earth would be in serious danger ¿no? la tierra estaría ese es el could be en un peligro serio y finalmente life on earth would adapt quickly la vida en la tierra would adapt se adaptaría quickly que es rápidamente ¿no? rápidamente ¿la clave cuál sería? si el sol desapareciera el día de mañana la alternativa sería la alternativa A the water cycle could have el ciclo del agua podría tener and end un final un fin ¿sí? bien señores eso es todo lo que concierne a la semana número 7 el texto en inglés con eso damos por cerrada esta semana la próxima semana la semana 8 vamos a continuar con la inferencia en la comprensión lectora no vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con elementos lexicales ¿no? vamos a ver por ejemplo raíces griegas y latinas con interesantes ejercicios al respecto ¿sí? y con ejercicios ad hoc varios textos ahí que vamos a tener que abordar a propósito de este sentido contextual ¿no? y bien señores eso es todo agradezco la atención y continúen por favor con las preguntas que están muy interesantes y que invitan en efecto a la reflexión ¿sí? acerca de la lectura o de los textos muchas gracias 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 gracias